Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Después de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago, en territorio de Sablón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sablón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, echando las redes. ¿Por qué han pescadores? Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba Jesús por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto muestra el inicio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, el inicio que se hace en tierra de paganos, así llamada Galilea, la parte norte del reino o del pueblo de Israel, así era llamada la Galilea de los paganos. Cosa que marca precisamente un detalle interesante e importante. Nuestro Señor Jesucristo es salvador de todos los pueblos, y entre todos los pueblos, aquellos también que somos llamados, de alguna forma, paganos. Eso por una parte. Además, con esto también se daba cumplimiento a la Escritura, sobre todo en esta profecía que hacía el profeta Isaías respecto de tierra de Sablón y Neftalí. Y allí va a brillar una gran luz. Además, también Jesús hace el llamado para algunos a ser los pescadores de hombres. En este caso están Simón y Andrés, y también Santiago y Juan. Todo esto para que nosotros nos ubiquemos también respecto de esa llamada que el Señor nos hace a seguirle, aun cuando seamos quizá tachados de malos. Es más, para eso vino el Señor, para salvarnos a los pecadores. Y por último, no porque sea menos importante, pero ese llamado que Jesús hace a la conversión. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca, es decir, con Él, el reino de Dios ya ha llegado. Y la conversión se marca en cambio de vida, cosa de lo cual algunos estamos sumamente necesitados para bien. Y, por lo tanto, preguntémonos, ¿cómo hacer la conversión el día de hoy? Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Monseñor Juan María Huerta 8 9 9 CC por Antarctica Films Argentina